Prepárense, prepárense porque llegó el dembow del tiktok Toc, 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 tiktok El dembow del tiktok, toc, 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 tiktok El dembow del Ken, del Ken, del Ken, del Ken El dembow del Ken, del Ken, del Ken, del Ken, del Ken, tiktok Animalita21 Mira el rulaz con su motillo Conde, como suena la motillo Como suena la motillo Que tan chungo Dime los rulas Hermano Dime los rulas Diez millones Diez millones Vas a dar la cachimita hermano Diez millones Ahí hijo baja la música Diez millones ¿Cómo? Prepárense Prepárense porque llegó el dembow del TikTok Tok, 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 tok TikTok, el dembow del TikTok Tok, 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 tok TikTok, el dembow del qué Del qué, del qué El dembow del qué Del qué, del qué Vamos chaval